Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar a runa yomuzuki lo primero que necesitamos trazar es un círculo, después a este círculo le vamos a trazar una línea en su lateral derecha, en la parte inferior lo que vamos a hacer es trazar esta pequeña curva para marcar su mentón, después vamos a dibujar un círculo para definir en dónde quedaría su hombro después de este círculo vamos a trazar una línea y otro pequeño círculo para la articulación del codo después otra línea para el antebrazo y en la parte superior vamos a dibujar un rectángulo tracemos una pequeña línea del lado izquierdo, vamos a comenzar a deformar su barbilla tracemos esta línea diagonal y puntiaguda para que no quede tan redondo después vamos a meter esta línea curva para marcar su mandíbula y que toque de nuevo el círculo que habíamos trazado en el principio después de esta curva que hicimos lo que vamos a trazar es una línea que vaya de manera diagonal para su nariz nada más dibujamos una pequeña línea para su boca vamos a trazar igual otra línea en diagonal con esa pequeña curva en el lado izquierdo para el labio inferior trazamos una pequeña línea para sus ojos lo que vamos a hacer es trazar una elipse, dos elipses, perdón después vamos a transformar estas elipses marcando esta línea en la parte de arriba otra pequeña línea en la parte de abajo tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho es como si aplanáramos la parte del círculo de arriba y de abajo después dentro de esta forma vamos a dibujar otra pequeña elipse para marcar su pupila en mi caso lo dibujo del lado izquierdo del ojo hacemos estas pequeñas líneas en los laterales para sus párpados como si fuera una R chueca para sus cejas lo único que vamos a hacer es trazar pequeñas líneas líneas en diagonal, ¿me vieron? para su cabello trazamos esta letra C después agregaremos otra pequeña línea junto a esta le damos una punta en la parte inferior trazamos esta otra curva trazamos otra pequeña línea son líneas semicurvas dibujamos letras V para ir marcando su flequillo aquí le hacemos a la dirección contraria casi en la línea que trazamos, ¿ya vieron? es como si trazaran letras V pero curvas en cierta curva hacemos esta otra línea curva en la lateral para ir marcando su gorro continuamos trazando la línea hacia el lado izquierdo marcamos esta línea curva para su cabello y esta otra línea curva para el hombro remarcamos esta curva de hecho la voy a hacer más grande, sentí que estuvo muy pequeño trazamos la curva la unimos con este montecito que dibujamos en la parte inferior trazamos otra pequeña curva y otra línea que toque el rectángulo que dibujamos primero para su mano, primero tracemos cuatro círculos después de cada uno de estos círculos lo que vamos a hacer es trazar un pequeño rectángulo en el caso de la lateral derecha lo que vamos a hacer es agregarle esta pequeña curva al rectángulo que trazamos primero después dibujaremos los otros dedos marcando esta pequeña línea ¿ya vieron? son como si fueran rectángulos completamente redondos trazamos el último que va a ser un poquito más recto y va a tener otra pequeña línea ¿ya vieron? es un poco más ancho por así decirlo después trazaremos una pequeña línea inclinada para marcar el palo de su paleta dibujaremos una forma circular trazamos otra pequeña línea para marcar el decorado de su paleta y ahora lo que haremos es marcar el grosor de su gorro trazamos esta línea curva y grande a partir de aquí lo que vamos a hacer es trazar otra línea curva para dibujar la oreja de su disfraz marcamos esta pequeña curva y este círculo agregamos estos pequeños detalles trazamos esta letra C acostada después dibujamos esta pequeña curva del lado derecho y del lado izquierdo las unimos con otra curva y colocamos pequeñas líneas después lo único que haremos es agregar el grosor de su manga bien y de esta manera tenemos el boceto de runa lo que sigue es comenzar a entintar una vez entintado lo que hice fue modificarle un poquito la boca agregándole esta lengua y ahora lo que hacemos es limpiar el trazo para comenzar a colorear en sus ojos marquemos estos dos círculos pequeños son los brillos los vamos a dejar en blanco al final ya deben de saber de qué color es así que los dejo con el video y un poquito de música para el ojo primero le vamos a agregar un color lila respetando los pequeños círculos que habíamos dejado en blanco después vamos a tomar un color un poquito más oscuro igual azul o morado lo que vamos a hacer es rellenar la parte del medio y el contorno de la pupila les digo hay que cuidar que queden estos huequitos en blanco después tomaremos el color negro y lo vamos a agregar en la parte superior en la parte central y en los laterales igual suavemente bien y de esta manera tenemos el dibujo de runa este video fue a petición de karen karen espero que lo hayas dibujado que te haya gustado muchas gracias a todos por haber visto el video recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video compartir este video con todos sus amigos para que todos dibujemos pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!